Bien amigos, he terminado ya de trinear las rosas y pueden ver aquí como me quedó. Me quedaron bien cortaditas por ahí amigos. Me quedaron bien cortaditas. En un mes más o menos, vamos a tener lo que son ya todas las plantas bien verdes y floreadas. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es, voy a limpiar lo que es el zacate. Voy a cortar la yarda. También corté aquí. Ya me quedó limpio, ahora voy a limpiar lo que es el zacate amigos. Bien amigos, terminé de limpiar ya el patio. Y así me ha quedado amigos. Ya para empezar lo que es la primavera. A ver, así me quedó. Esta es toda la grama que saqué, la grama sucia. Y ahí tiré todo lo que es el resto de la, de toda la grama. Porque es orgánico, entonces ayuda. Así nos ha quedado amigos. No nos quedó muy mal. Quedó un poco bien. Así nos quedó amigos. Aquí tengo lo que es cilantro amigos. Aquí estos verdes son cilantro. También tengo lo que es orégano aquí. Orégano orgánico. También tengo lo que es celery. Apio. Entonces ahí vamos a sembrar más vegetales aquí en este espacio. Ya tenemos aquí celery. Tenemos apio. Tenemos orégano. Y así nos quedó amigos. Limpio. De limpio. Esta rosa amigos no la trimeé porque ya tiene rosa. Al nomás que las rosas se vayan, entonces vamos a trimearlos. Para que eche más. Así nos quedó. Aquí tenemos unas plantas. Aquí tenemos otras. Así nos quedó amigos. Gracias por ver nuestros videos. Hasta la próxima.